Al principio de los tiempos, un titán llamado Prometeo entregó a los hombres el regalo del fuego. El dios Zeus estaba furioso con el titán por no haber pedido su permiso primero y con los humanos por aceptar el regalo, por lo que ideó un plan para castigar a todos. Pandora es una figura de la mitología griega, conocida principalmente por su papel en el mito de la creación de Pandora y la caja. Pandora fue la primera mujer creada por los dioses, modelada por Hefesto, el dios del fuego y la metalurgia, por orden de Zeus, el rey de los dioses. Para vengarse del robo de Prometeo, Zeus ordenó que Hefesto modelara con arcilla una figura de una hermosa doncella, semejante a las diosas inmortales, y le infundiera vida. Pero, mientras que Afrodita le ordenó otorgarle gracia y sensualidad y a Atenea concederle el dominio de las artes relacionadas con el telar y adornarla, junto a las gracias y las horas, con diversos atavíos, a Hermes le encargó sembrar en su ánimo mentiras, seducción y un carácter inconstante. Todo ello con el fin de configurar un bello mal, un don tal que los hombres se alegrasen al recibirlo, aceptando en realidad un sinnúmero de desgracias. Zeus le entregó a Pandora una caja, que le ordenó que nunca abriera. Luego, Zeus envió a Pandora a Epimeteo, el hermano de Prometeo, como su esposa. Hermes guió a Pandora desde el Monte Olimpo y se la presentó al hermano de Prometeo, Epimeteo. Los dos se casaron y vivieron felices, pero Pandora no podía olvidar la caja prohibida. Todo el día pensaba en lo que podía haber adentro. Anhelaba abrir la caja, pero siempre volvía a atar los cordones dorados y devolvía la caja a su estante. A pesar de la advertencia de no abrir la caja, la curiosidad de Pandora fue más fuerte y finalmente abrió la tapa. Al hacerlo, liberó a todos los males y las desgracias que habían sido encerrados en su interior, dispersándolos por el mundo. Solo la esperanza quedó atrapada en la caja, cerrando la tapa antes de poder escapar. La historia de Pandora ilustra cómo la curiosidad humana puede llevar a consecuencias imprevistas. Aunque Pandora fue advertida de no abrir la caja, su curiosidad la llevó a desafiar esa prohibición. La curiosidad de Pandora se apoderó de ella, tomó la caja y tiró de los cordones desatando los nudos. Para su sorpresa, cuando levantó la pesada tapa, un enjambre de adversidades estalló desde la caja. La enfermedad, la envidia, la vanidad, el engaño y otros males volaron fuera de la caja en forma de polillas. Pero entre todos ellos, voló una hermosa libélula trazando estelas de color ante los ojos sorprendidos de Pandora. A pesar de que Pandora había liberado el dolor y sufrimiento en el mundo, también había permitido que la esperanza lo siguiera. Y es la esperanza lo que permite a la humanidad seguir adelante a pesar de las adversidades. Esta parte del mito puede servir como advertencia sobre las consecuencias de dejar que la curiosidad nos lleve demasiado lejos. La historia de Pandora también resalta la importancia de la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. La decisión de Pandora de abrir la caja tiene consecuencias catastróficas para la humanidad, lo que nos recuerda que nuestras acciones pueden tener un impacto significativo en el mundo que nos rodea. Aunque Pandora libera a todos los males en el mundo, la esperanza permanece atrapada en la caja. Esta parte del mito sugiere que, a pesar de las dificultades y los desafíos que enfrentamos, la esperanza es un consuelo que nos ayuda a seguir adelante y a enfrentar los obstáculos de la vida. El mito de Pandora ofrece una serie de lecciones sobre la naturaleza humana, el sufrimiento, la esperanza y la responsabilidad. Aunque es una historia antigua, sus temas y mensajes siguen siendo relevantes en la actualidad.